W.Y. Records Presenta Chris Brown T-Pain W.Joundell Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mi Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu vientre, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu vientre, tu cintura Seguimos sacándonos Tú y yo Sintiéndonos Pensándonos Seguimos sacándonos Tú y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos ¿Por qué me llores por? I've been looking for you for a while now Oh and I, I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand Move your body I'm your man, I need your body Can I take you down? Can I take you down? Oh and you can be the love of my life Seguimos sacándonos Tú y yo Sintiéndonos Pensándonos Seguimos sacándonos Tú y yo Oh and I, I just can't get you out of my mind Si que nadie nos vea Disfrutándonos Oh and I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Cause I see it And when the moon comes up And the moon is just right We don't And what we do between us We do it all night And she knows Yeah, yeah La Gerardo y yo Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mi Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Si dura, dura, dura Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Si dura, dura, dura Seguimos sacándonos Y yo, y yo, y yo, sintiéndolo, bendándolo, seguimos agitándolo, y yo, y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándolo. Doble Yandel, en conexión con T-Pain, Chris Brown, Legendarios, WWE Records, Cristiana y O'Neal, desde la base del Químico, High, Multimedia Records, y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándolo.